Hola a todos, ¿cómo están? Estoy saliendo al aire por el canal Lucas Sanz y Mundo Mejora aquí ahora y también por el canal de la radio, en realidad es otro canal de expresión, Despertar Mundial, si la radio amiga, la radio Despertar Mundial, que pasa música a las 24 horas y cada tanto aparezco yo para molestar a quien escucha esto, por Second Life, por Inbu y qué más, y obviamente por las aplicaciones y por TuneIn que hay 116 que le pusieron en su favorito, los escuchan radios por ese portal de TuneIn, así que bueno, ya me conocen, el nombre está en el título de este canal y bueno, voy a estar hablando, refutando el sol terraplanista de manera simple, el terraplanismo nació gracias a un movimiento norteamericano y en el mundo hispano se dio a conocer gracias al canal Paz Mundial y todo el mundo empezó a hablar de este tema porque el señor Iruia Muchi lo traía, yo lo escuchaba, intentaba ver si lo iba a llevar como una investigación y no lo hizo y lo llevó a un dogma, él decía que todo lo que él comentaba es irrefutable, yo amistosamente te digo Iru, me gustaría volver a hablar de la tierra plana con vos, si alguien le hace llegar esto a Iru porque está enojado conmigo, yo le pido disculpas si él piensa que lo traté mal, pero yo no respeto el terraplanismo ya como idea actual, si alguien me quiere venir a demostrar la tierra plana de una manera mejor, lo voy a escuchar y bueno, con elementos muy simples, muy 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 simples, una computadora del 2008, yo empecé un activismo para crear un mundo mejor, que tenemos muchas ideas que las dejaré en la descripción de este video y ahora estoy haciendo este video donde se me ve el estuche en el peluche como dirija este youtuber mexicano que puso esa frase de moda, las frases que se ponen de moda, luego se llama el escorpión y yo estudiando estas puentes de expresión que se crearon hace mucho con los hangouts y las redes sociales, quería armar una llamada a Do Songs para que los artistas hagan música, así que bueno, siempre pedí porque existan estos instrumentos a disposición del pueblo, así que los uso con responsabilidad y bueno, voy a hablar de algo muy simple, de alguna computadora del 2008 con un celular chino que saqué fotos y me lo mandé por WhatsApp a otro celular, celular chino me lo prestaron, yo tengo un solo celular, agarré, saqué las siguientes fotos, volví a analizar el sol, cómo cambia las posiciones en su nacimiento, porque nace, porque nosotros le damos la vuelta y lo recibimos, porque es una manera lógica que una esfera de la día y la noche, no tiene nada de lógico, nada de malo si funcionara así. Ahora, lo que denuncia el terraplanismo, que es por ahí la corrupción a ese nivel, que yo denuncio la corrupción a todo nivel y digo que la solución es formar juntas del pueblo que estén por encima de los órganos ya creados y que el pueblo pueda medir las leyes que quieren los supuestos órganos creados, vaya a decir estados, organizaciones, empresas, tengan que pasar bajo la aprobación del pueblo, cómo se produce, porque aparte se produce mal, hay que ver si todas las normas creadas se llevan a cabo para la seguridad y la sanidad del mundo y de todo, que lo dudo que pase y hay actividades que no hay forma de sanear porque sacar petróleo es violar a la madre tierra, por más que yo uso el petróleo y le pido eso con responsabilidad, a veces lo uso y todo lo que uso lo honro porque sé que es la energía. Voy a hablarles del tema siguiente, que es, no, esto es la tierra plana. La tierra plana le da que el sol está cercano a 3.600 kilómetros y viene de arriba y hace como un ciclo en Orobón, así, no sé cómo, analema sobre la tierra, y así va danzando y nos ilumina y crean el día y la noche y las estaciones porque se va alejando y es cercano, y ese sol está cercano como a 3.600 kilómetros de distancia. A ver, vamos, yo diría, a ver, Elon Musk. Te tiro una idea para que alguien llegara a Elon Musk. Yo me propongo a ir a 3.600 kilómetros de distancia y buscar el sol por el espacio y mientras estrenar como voy a regenerar mi cuerpo que está roto porque estoy convencido que en el espacio si las condiciones son como ustedes dicen ser que son, podría regenerarme como Superman, así, hacer mi cuerpo. Acá lo puedo hacer con pileta, yoga, caminar, comer sano, pero quiero probar si en el espacio un cuerpo destruido y maltratado como el mío se puede regenerar y yo lo destruí porque me plasco. Hice todo mal con mi cuerpo cuando lo hice porque se me dio la gana, pero sin joder tanto al prójimo. He jodido animales, pagaré ese karma porque, bueno, he aceptado comer carne muchas veces en mi vida, he comido muy mal, me hago cargo de las cosas mal que hice en el mundo y pagaré lo que tenga que pagar. Trato de cambiar, trato de cambiar, trato de cambiar, bueno, voy haciendo un parche, no soy perfecto ni mucho menos, pero bueno, vamos a ir al tema, el sol, viste el sol salir, cuando vos ves el sol salir por el horizonte, yo vivo muy cerca, estoy en el este de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y tengo el río de la Plata muy cerca y lo puedo ver venir por el punto exacto que tiene que salir. Entonces, sale perfectamente como dice la teoría oficial de dónde va a salir el sol y cómo la tierra con su rotación va dándonos las estaciones y los días y, bueno, y otros movimientos. Entonces, si el sol fuera localizado, tendría que comportarse de otro patrón, no cómo sale. Si vos no analizás por días el sol, cómo sale, analizás todos los factores, te vas a dar cuenta que no, que el sol no puede ser localizado. Hay algunos terratenistas que me han dicho que había dos soles y un sol entre los hemisferios y fue el amigo metralleta Dave que le manda un saludo, tiene su canal. Vayan al canal de Iru, vayan al canal que más les plazcan. Yo ya les dije, estoy acá hace muchos años, ya he creado una tendencia con Tomás en el mundo hispano, que es hacer hangouts, se ha creado esa tendencia, eso es innegable, lástima que todo el mundo que está haciendo las cosas y no nos unimos para poner límites y, bueno, que se acabe el secretismo. Elliot Musk dice que tiene un auto al espacio, lo puso en órbitas y va a tener órbitas que iban a corresponder con Marte, pero parece que hubo un impulso de más justo en la misión que ellos cortaron porque no muestran los errores. Para mí no tiene nada de malo mostrar los errores. Si hago un poco de comedia, si yo no quisiera mostrar los errores, no estaría acá hablando porque soy un error. Si no fuera por la cesárea, no habría nacido. Si alguien me manda la concha de mi madre, yo le digo, yo no la conozco. Disculpen los insultos, tendría que decir al órgano reproductor de mi madre y no se ofendan las mujeres. Pero bueno, si me pongo a hablar de todo lo que pasa en el mundo, divago tanto, que bueno, a veces me considero un vago profesional, pero no tanto. No tanto, soy lo contrario a Macri. El hombre debe producir lo que consume. Y yo digo, uf, yo la verdad soy un parásito. Porque no produzco lo que consumo a no ser que lo sea dinero. Si el dinero es, vivimos pagando a nuestro nuevo Dios. No es más el sol que ahora voy a estar discutiendo. Como me gusta divagar. Pero tengo tiempo, tengo un tiempo y me gusta. El que se ríe con esto y que te hace pensar es un método de expresión para dejar ideas por un mundo mejor aquí y ahora. Y todo lo que hacemos lo ponemos en la descripción. Y bueno, mi nombre ya está ahí. Y no sé si alguien llegó, dejó un comentario. Están todos callados en el chat. Cuando los que te escuchan no hablan, es que te están escuchando. Así que gracias a los que están escuchando en este canal que tiene muy pocos suscriptores. Ya sabemos que con el copyright es muy difícil que no te buchoneen porque pasaste una imagen. Yo lo sé para citar, para hacer puntos, no para lucrar, no para promocionar. No tengo partners en ninguno de mis canales. No trato de, si me ponen publicidad es por otras cosas. Pero bueno, vamos a lo del sol. Porque yo voy en la vereda del sol que ya van a ser como cantaría el tema de una banda argentina. No sé, pero miren esto. Yo estuve fotografiando. ¿Cómo nace el sol? Si el sol viniera de arriba, mi pregunta, ¿por qué yo lo veo que viene de abajo? Como si se asomara por la rotación que la Tierra esté inclinada. Que ellos dicen que es el número satánico y que es mentira y que la Tierra no puede estar inclinada. Algunas fuentes, yo lo podría hacer. Vamos a hacer. Yo les advertí a los terraplanistas en vivo porque venían a Paz Mundial y me hablaban de este tema reiteradas veces. Que no me hicieran pensar, que no me hicieran ponerme porque no era la prioridad. La prioridad es crear juntas, la prioridad es otras cosas para mí. Pero bueno, a ver, tengo fotitos. Fotitos que tomé con el celular que estuve prometiendo. Este es el sol por mi casa cuando yo lo veo desde mi perspectiva de cómo va a salir. Si voy a Río de la Plata lo voy a ver más claro. Estoy a unos kilómetros del punto ideal para verlo por ahí en este momento desde donde yo vivo. Esto es muy temprano. La verdad que la fecha y la hora creo que eran, no sé, las 6 de la mañana. Y vemos, no sé, vamos a ampliar acá los colores. Se ve muy, no está editado esto. Así como salió. Así me dio la imagen digital del celular chino. Y lo pasé por WhatsApp a otro celular y hoy lo estoy compartiendo y lo pude bajar a la computadora. Pero miren, el sol viene de acá. Y si viniera de arriba, ¿no? No tendría que ser la luz, no tendría que estar invertido esto para que un sol cercano que viene de arriba y tendría que estar acá lo rojo y ya verse celeste el cielo. Vamos a ver cómo funciona un auto en el piso porque es la única comparación que me permitiría bien ver, ¿no? De cómo tendría que funcionar después una luz venida de arriba en el pavimento. Puse unas imágenes de una ruta de noche. Lo único que se me ocurrió para explicarles, porque a veces para salvar a los amigos de los dogmas hay que meterse en los dogmas para no ser incinerados, si sería fuego. Si el dogma es el fuego que te quema, vos te vas a incinerar. No metes en ese fuego de tu creencia para decirte, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que te dicen? ¿Es irrefutable? Para mí es totalmente ilógico que esto sea efecto de un sol cercano. Ilógico. Ilógico. Refutado. ¡Pem! ¡Pem! Y otra cosa. Hay algo que me llama la atención. ¿Cómo hace en su sol, en el analema, por qué el sol está en diferentes posiciones, en diferentes partes del año? Porque eso me lo perdí, Iru. Si lo explicaste bien, nunca lo entendí, porque son las partes que vos hablabas. Yo no estaba investigando tanto, pero no me parece que funciona así, Iru. Iru, querido, te lo digo otra vez. Sos un gran divulgador, pero tenés que verificar más. Yo ya te dije cuando me comentaste este tema que en Estados Unidos estaba creando, por así decirlo, controversia y división. Entonces, yo me meto en el fuego porque no me siento dividido y puedo hablar de los dos temas. Y te digo que esto no es como debería ser. Por más que vos seas, puedas crear mundos digitales. Y una vez te pedí que me crees uno para influyentes y aún no me lo mandaste, lo estoy esperando, viste tu palabra. Espero que la palabra no valga menos que un fusible en esta época. Pero eso lo dejé de lado, ¿no? Porque hay la gente que habla y no cumple su palabra, ni en los hechos de su vida, ni en los hechos personales a la hora de comprometerse. Entonces, esto es un engaño. Si alguien te quiere decir, te puede decir, tengo una hipótesis. Bueno, confrontemos tu hipótesis de la Tierra plana. Pam. El Sol sale como vos no decís. Sale. Porque la Tierra lo va recibiendo mientras va girando en un ángulo perfecto, porque todo lo que está es perfecto en movimiento. Y otra mentira que te dice el terraplanismo que yo no entiendo. Que si vos no sentís, el movimiento no existe. Entonces, yo no siento la sangre en mis venas y no, mi sangre no se mueve. No. Porque no me metí dentro del cuerpo todavía. No, la sangre no se mueve en el cuerpo. Yo solo silbo y pregunto, porque ya de una forma tan simple, refutar el Sol terraplanista con medios tan simples, y puedo seguir, me puedo esplayar porque tengo más pruebas y evidencias para preguntar y argumentar y que me contrarrefute algún terraplanista, si se atreve a hablar, y que quiera demostrar la Tierra plana, que me venga y me demuestre cómo funcionan sus amaneceres, sus atardeceres, qué evidencias. Ellos piden una foto del mundo esférico. Y yo al terraplanismo ya, si ellos se quieren generar en investigación, les digo, quiero ver una foto del mundo plano. Todo en un disco, servido en bandeja. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no les puedo exigir ya al terraplanismo todo eso? Esto lo hago como hobby. La verdad que me endulza mucho hablar de estos temas que somos filosóficos y agradezco a la creación poder estar haciéndolo. No estoy más que agradecido y arrepentido de no ser mi mejor ser en este mundo. Pero les digo a todos ustedes, les digo, de taquito, como la voy llevando, que les mando un saludo y les voy a seguir mostrando pruebas o no. Nadie habló en el chat. Y este chat anda bien. Nadie dejó un mensaje. Eso me llama la atención. Que nadie... Ya se fueron todos o no sé, pero nadie me dejó un mensaje. Así que bueno, el que pueda refutar en los comentarios siempre tiene la bienvenida. Pero vamos a ir con más imágenes. Más imágenes, ¿no? Porque te quiero mostrar el sol salir en diferentes fases del año. Esto lo saqué entre 21 de junio del 2017 a las 7.30. El sol saliendo de otra posición. Saliendo ya... Esto lo tengo enfrente a mis ojos. Es mi época ideal para si quiero hacer sun gazing. Y lo hacía y en esa época me enfocaba también a ver las nubes, cómo se formaban. Y ahí siempre veía aviones hacer cosas y de repente se formaban nubes. Pero bueno, eso es solo una perfección. Y eso es lo que estoy notificando ese día. Y en mi experiencia personal, yo tengo todo comprobado con pruebas, hechos. Mi investigación, por un día ser filósofo, investigar y cuestionarme las cosas en mi adolescencia. Y no te miento. Pero es una falacia de autoridad. Es mi hobby. Yo qué sé. Lo hago y esto lo comparto con vos de esta forma. 21 de 6 del 2017. Yo dejaba todo registrado. Y lamento que he borrado el canal DoSongs 1 para que el canal Paz Mundial pueda ser marca. Y no hice un backup de los videos porque no me importaban todos. Y demostraba cómo con esta herramienta se puede hacer algo importante. Y todo el mundo empezó a usar esta herramienta. Porque yo lo he hecho de una manera comprobable. Comprobable. Y Adrián Carpola, Lucas, te dejo un mensaje aliento. Aquí estamos. Me estoy tomando alto licuado. Loco abrazo. Bueno, buen provecho. Yo hoy me tomé un... Hoy comí como un astronauta. Una pastilla con minerales. ¿Y qué más? Y soda, y soda. Eso es mi alimentación de hoy. Aunque ayer pequé. Ayer hice sacrificios. Me fui a comer pizza. Y después hice peores cosas que nunca pienso contar. Porque no las voy a decir jamás. Me las llevaré a muerte. Pero nada. 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 Acá se ríe Adrián Ocarpo. Y le mando un gran saludo. Y mientras esto ya lo había hecho. De filmar cómo salía el sol por mi casa. Ver, analizar lo que plantean los que dicen tener la verdad. Y ver que no se cumple. Y esto es en otoño. Y ahora, este sol que están viendo acá. Yo tengo más videos. Me da un poco de... Qué pereza tener que hacer todo esto. Pero yo se los advertí, terapialistas. Se los advertí cuando querían crear la brecha entre que no era terraplanista, era un adoctrinado y le están mintiendo. ¿Y quién le miente a quién? Terraplanista. ¿Quién le miente a quién? Uy, no. Estoy actuando, ¿eh? Y no estoy convocando a nadie. Me gusta parodiar. Estoy parodiando. Hice un poco de stand-up. Solo tres cursos con tres profes diferentes. Les mando un saludo a todos los profes. Uno se llama Estudía Stand-up. La otra era Belén Cacha. Y las otras dos, Laura Pano. Y nada. Pero estuve como un picaflor aprendiendo en pocas estaciones, diría, para hablar a término. Y en esta estación donde estoy filmando, que es justamente junio, junio del 2017, a 7.30, el sol como un reloj sale de un lado. Sale. Y no es una luz que viene. Porque si no, yo vería de arriba. Hay gente con telescopios y filtros. Yo podría ver de sol venir, como verías, un auto venir más rápido en una autopista. En una autopista. Acá, estos son los edificios que marcan la referencia de los puntos cardinales. En mi casa. Y acá está. Se ve perfecto. El este estaría más para acá. Pero bueno. En otoño yo lo tengo un poco más para acá. Y lo veo salir perfecto. Porque la Tierra está en su movimiento. ¿No? Si no es la Tierra en la que se mueve, es muy difícil que esto pase. Entonces, ya con esto, el terraplanismo tiene mucho que explicar. Muchísimo que explicar. Demasiado. Y no lo pueden hacer. Y me van a atacar de envidioso. Y no, yo le agradezco a Iru. De hecho, jamás me fui con el terraplanismo porque no es mi causa. Pero les advertí, si van a crear un dogma, que no lo hagan. Y le advierto a Iru que tenga tranquilidad, que investigue más, que es un gran pibe, y si quiere realmente charlar de la Tierra plana con alguien que él le dijo que su Tierra plana era irrefutable, yo digo que es refutable. Y me gustaría hacer, cuando recupera el Canal de Paz Mundial, emisiones ahí con Iru Landucci, con Pastores, alerta Pastores, con todos, y hablar con el que quiera estar. Y que podamos hablar de la Tierra plana y terminar con una creencia que está dividiendo las personas. Y a las pruebas me remito. Yo he conocido gente que me ha dicho que no se casaría con alguien que no crea que la Tierra es plana y viceversa. Viceversa. Pero bueno. Hay tantas cosas, tantas cosas en el mundo. Entonces, yo a la noche vamos a buscar el video. A ver si lo encuentro. Estos videos van a ser oscuros. Pero miren, acá el sol saliendo de otra posición en verano. Acá está la foto saliendo el sol de otro lugar. No lo veo del mismo lugar. Él me va a decir que es el baile del ocho en el cielo. Esa va a ser su respuesta. Entonces, hay que analizar. Entonces, el baile del ocho no me da. No me da el analema. El sol de cerca no se comporta así cuando pasa. Te das cuenta que es una bola de energía que giran las cosas en este sistema alrededor de esa bola de energía. Pareciera ser. Y todavía las pruebas para desmitificar a los astronautas, no. No. No son suficientes para declarar que todo lo que te dicen es mentira. Por eso hay que formar juntas. Pueblos tienen que unir. Formar juntas. Auditorías sociales. Después habría que hacer cortes. Cortes. Porque esta es la época en que ya podemos hacer todo. Yo estoy viendo un canal que, lástima que tienen, es el patio de Satanás. Y hacen strip. Strip beef se llama. Y hacen diferentes. Y la gente hace todo ya a su manera. Entonces, estos se creen que pueden decirte la nueva verdad que viene a refutar. O sea, son dos hipótesis que como que están peleando. Y yo les digo, si fuera boxero Mike Tyson, no le podés ganar con las pruebas que tenés, Iru. Es imposible. Y si yo me pongo a analizar más sus pruebas, más se cae. Porque en la realidad no funciona así. No funciona. El sol no pasa como dicen. O sea, no ves pasar un disco que va a estar así girando alrededor de la Tierra. Ves algo moverse. Que lleva tiempo, observación. Dos estaciones. Y esto fue del año 2017. Ahora estamos en el 2018. Algunas imágenes del 2016. Pero yo analizaba muchas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Cosas, cosas. Hay que relajar un poco y parecer que estoy loco. Así no me toman muy en serio, ¿no? No les paso música porque me van a... No sé cómo hacerlo. En el canal de un amigo que se llama Javión, pueden ir a escuchar música. Casi las 24 horas. Le mando un saludo al Durga. A Deiva. A todos los que mencioné que pasaron alguna vez por todas las redes sociales. Y tengo los videos porque si no les alcanza y piensan que yo estoy... Todo esto es Photoshop, el terraplanismo. Esto saliendo en el 2017, en el mes de junio, sale por diferentes lugares. Y miren, a ver si tengo los videos. ¿Dónde están? Videos. Miren, acá me quedé filmando minutos. El sol para ustedes. Solo para ustedes, terraplanistas. Sol... Uy, no me... Bueno. Ah, por suerte tengo el Virtual DJ. Vamos a ver si el Virtual DJ soporta este formato. Me puede salvar las papas. Vamos, Virtual DJ. A ver si... Virtual DJ. Vamos, Virtual DJ. Bueno, las radio escuchas no pueden ver nada de esto. Después tienen que ir al canal Lucas Asi Paz Mundial. Y ver estas imágenes del sol saliendo por donde yo vivo. Y, bueno, siempre nubes artificiales. Eso lo puedo comprobar. Aviones haciendo cosas a la madrugada. Que no sé qué hacen. Solo sé que dejan su tránsito. Y, bueno. Hoy hay nubes artificiales. Y demonios al volante. Con cara de políticos. Corona de monarcas. Caretas de piratas. Hoy hay climas artificiales. Los amores son virtuales. Por causas de políticos. Están viendo el sol avanzar. No sé. Va a tardar su tiempo. Los voy a... Pueden hacer las pruebas en sus casas. A mí me da pereza tener que mostrarles todo esto. Tienen el sol ahí. El sol acá. El sol en tu corazón. Vamos. Despierta el sol. El reflejo. Todos reflejamos energía. Y nos contagiamos de la energía de los astros. Ya les dejé muchas frases para la historia. En este solo improvisación que he hecho sobre cómo refutar por tu cuenta la tierra plana. Si puede venir a contrarrefutarme esto. A explicarme. Ilumínenme, terraplanistas. Ilumínenme. Ilumínenme como el sol. Que lo veo tan fuerte y ya supuestamente pasó. Pero es una luz gigante que está a 3.600 kilómetros. Bueno. Hay que hacer una expedición al sol. ¿Por qué no hacen la película? ¿A quién no se le ocurrió? Comandada por el señor Irulanduchi. Expedición al sol. Como quería ser un rey. Y que gracias a querer ir al sol. Supuestamente dividió los mundos que conocían en las indias. En las épocas de los Vedas. Y no se saben qué era. Porque son como cuentos. No sé. En generaciones pasadas. Películas de Hollywood. Ahí tienen otro para ir a investigar. Que decían ciertas culturas. Eso yo no se los voy a negar. La cosmología de las culturas antiguas. Y un saludo a todas ellas que dejan sus enseñanzas. Y tenemos que honrarlas. Como digo siempre. Yo no las estoy honrando. Yo soy el claro ejemplo de que el mundo está mal. Si no, no estaría aquí haciendo todo lo que estoy haciendo. Estaría solo tocando la guitarra bajo una playa. Y comiendo frutas que salgan de los árboles. En algún clima tropical. Y por ahí haciendo fueguitos. Me quiero una pelota de cáscara de coco. Con cáscara de banana. Y nada. Y le pego a las piedras. Y estoy solo. Me creo en mi Wilson. Como decía Tom Hanks en el Naufra. Y ahí viene saliendo el sol. Por otra posición. Por otra posición. Y te puedo poner un video del canal Alerta Pastores Invisibles. Está bien. Esos tipos han refutado también muy bien la tierra plana. Y no vi que el terraplanismo contrarrefutara sus argumentos. Si yo pudiera ser el mediador. Diría. ¿Qué está pasando acá? Y más porque veo errores en el terraplanismo de principiantes. Hay unos que dicen que en Trump te dicen que las estrellas en el espacio son una mentira. Cuando Trump está diciendo what lies beyond stars. Que es más allá de las estrellas. Porque lies no lo utilizan como mentira. Sino como más a través de las estrellas. Porque hay dos palabras que componen la acción que vienen de escribir. Pero no les puedo explicar a otro lenguaje. Pero no utilizan el cuento de la buena hepatitis. El teléfono es compuesto para trastocar ideas. No digan que alguien dice que las estrellas son falsas cuando dicen lies through the stars. O lies beyond the stars. Acá están las frases. What is beyond the stars? What lies beyond the stars? What lies beyond the stars? No es que las estrellas son mentiras. Hay un canal que tengo el video también. Si os tengo que pasar, búsquenlo. No sé. Qué pereza. What a drag. Dirían en Estados Unidos también. What a drag. I have to do that. No. Es como qué paja. Qué paja, man. Qué paja, man. Es acá. What a drag. Paja man para el porteño. Yo hablo como el porteño medio. Paja man. En Colombia dicen when paja man is hungry. No sé. Se va a comer. No al mediodía. Yo ya me pasé la hora de almorzar. Si tuviera que seguir el sol, tendría que almorzar a las 12 de mediodía. A las 11 hacer lo que más me gusta. A las 11 hacer lo que más me gusta. Si siguiera el ciclo del sol, yo no lo sigo. El ciclo del sol. Yo lo que más me gusta, soy mala persona cuando me gusta. Algo lo que más me gusta cuando me place, cuando puedo. Trato de que mi tiempo sea mío y no dárselo a nadie más que a mi cuerpo y a mi conciencia y a estar tranquilo. Y acá están las imágenes del sol saliendo por un lugar y te pongo las dos al mismo tiempo. Miren, este edificio, el sol está por acá y con otro zoom, otra imagen, ¿no? Pero es de diferentes perspectivas que tomé desde donde vivo, pero el sol sale, miren. Acá salen entre dos edificios que uno ni siquiera se puede llegar a ver en esta imagen porque está muchas, no sé, en otra latitud y longitud diferente. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene su danza cósmica, como tu sangre tiene, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, no sé tanto. Pero no les voy a tocar la guitarra. Y tengo tantas cosas más que podría refutar del terratanismo que tengo un poco más de tiempo para hacerlo, pero no sé a quién interesa este tema que no debería ser prioridad. Miren, me dicen quién está acá interesado en esto. Sí, siguen viniendo más amigos. Y nadie habla, o sea, no me pueden ni contra... O sea, me sorprende que nadie me esté puteando del terraplanismo en este momento. Así que les agradezco por estar callados, hay terraplanistas aquí, y no estar insultándome y diciendo, oh, miren, si pavadas y cosas y bla. Y quieren ver cómo funciona una luz cercana de arriba, vamos a probar con un auto en movimiento en un pavimento. A ver cómo funciona. No sé si eso es válido, pero tengo que imaginarme lo que plantea el terraplanismo. Pasando el sol como un disco, pero que va cambiando de altitud y cercanías. Vamos a ver. En algo plano, a ver. Como un pavimento. Qué difícil me la ponen. A ver si está acá ese video. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Un encuentro. A ver. Ya le puse una carpeta que le tenía que poner. Soy un genio. No, no, no. A ver si está en internet. Qué paja. Cuando pasan estas cosas más paja, me voy a tener que explicarles todo esto. Posta. Pero es necesario que yo me queme y les explique que su hipótesis no está. Acá está, mirá. Carretera. Perfecto. Miren, este es el canal de Sergio Vera. No poseo los derechos ni nada. Le mando un saludo. Es hincha de boca. Como cuando yo creía en el fútbol. Y ahora no creo más en el fútbol profesional porque me lo tomo como cuando veo la lucha libre. A ese mismo nivel, chicos. Más no. Idolatría. Que qué, que esto no. Luz. Pero bueno, un saludo. Siempre me encantó el de los colores de la camiseta de boca y por eso me hice hincha. Mi viejo es de boca, pero no influyó porque es libanés y le interesa tanto el fútbol como a mí el ajedrez. Y miren, vamos a ver si anda esto. Pero miren cómo se comporta un sol viniendo. Si esto podría asimilarse, porque no lo puedo, no sé, habría que hacer esa película y ver cómo funciona. Hay relatos de eso, pueden basarse en las vedas, es verdad, no lo voy a negar. De un rey que quiso seguir al sol y por eso se formaron los océanos y se dividieron los continentes. Creo que conocidos hasta el momento, no sé si conocían toda la Tierra, pero bueno. Bueno, seguramente sí, porque supuestamente tenían naves. No arranca, no arranca mi auto de mostrarles cómo funciona esto, no arranca. Carretera de noche. Vamos, arranca. Vroom, vroom. A ver, yo sé que lo bajé. Voy a tener que abrir el programa que utilizo para el Tube Catcher. Vos lo usás y te cachás algo de YouTube. Me dio ese programa una compañera que tuve en stand-up una vez, que le mando un saludo y utilicé este programa algunas veces. Los bugs, los bugs, los bugs son algo que no podés controlar. Vos podés controlar algún par de cosas y no por mucho. No está, qué carajo. Yo lo bajé. Acá está. Vamos. No, esto no lo voy a poder... A ver si está saliendo por la emisión. Esto es un milagro. Vamos a poner la emisión. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, un saludo a los nueve que están aquí. Se ve que no pueden refutar todavía. Yo creo que... Es un milagro que haya gente escuchándome en este momento en directo. Un 22 del 2 a las casi 3 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Que es lo que puede llegar a salir de la notificación de esto. Pero bueno. Sí, lo está pasando. Vamos. Vamos. Pam. Miren cómo funciona. Pam. Vamos a verlo. Pam. Así tendría que pasar el sol sobre tu cabeza. Si está justo en la línea que el sol hace su vuelta. Circunvala el plano estático que no se mueve. Que no nada. Nada. Se queda quieto. Porque la tierra es sedentaria. Entonces se queda quieta. Y no se mueve ni nada. Punto. Punto. Porque ellos lo dicen. Y la luz pasa por encima. Yo no veo ese comportamiento en cómo funciona el amanecer. Debe atardecer. Porque si no tendría que ver algo. Yo estoy ahí en el piso. Soy una célula del piso. Y en mi universo hay muchos soles que pasan. Tendría que estar loco porque mi día duraría, no sé, dos segundos. Un estornudo. Achuf. Y un tosido. Ah, ah, ah. Y ahí empieza otro día. Ni siquiera. Porque cuántos días. Encima, bueno. Estoy hablando de un mundo hipotético que no existe. Porque no tengo cómo probar empíricamente lo que me quiere mostrar el terraplanismo. Pero esto es lo que más se me ocurre para ver el comportamiento de una luz proyectada desde arriba a un plano. Ajá. Podría buscar helicópteros con linternas. Pero habría árboles y cosas que no me servirían. Ejemplo. Podemos. Ya les dije. La película. Vamos a buscar el sol a 3.600 kilómetros. Si supuestamente Elon Musk lanzó un autito a muchísimos miles de kilómetros, buscar un sol a 3.600 de kilómetros sería una gran exploración. Si algún terraplanista empieza esa excursión me gustaría verla de cerca. No sé si participar porque si llega a ser como el poete que hicieron para ver la tierra plana creo que terminamos en el horno. Pero bueno. A mí los terraplanistas me apasionan ya. Son como la sal de la vida. Como creen en todo lo que les dicen sin cuestionarse nada. Entonces. Ya te mostré un sol salir de dos lugares diferentes. Te mostré cómo funciona un sol cercano. Vamos a ver cómo funciona el nacimiento del sol para comparar. Veamos todos juntos. Uno que filmé yo de vuelta. ¿Qué les puedo decir? Y eso que bueno, las velocidades no las voy a medir porque serían los autos mucho más rápidos en la escala que el sol. Pero bueno. A ver. Ahí está. Tengo, creo que tengo una parte anterior del sol. Ahí hay un edificio que me lo tapa que en otra estación del año eso sería imposible que yo lo filme desde mi casa. Entonces, a esa hora. Eso no sale de ahí. Ya te digo, miren. Acá tengo otro video. Tengo dos videos que podés ver. Ingeniería climática de mañana. Esto es en el 12 de febrero del 2016. Para ver que en otro año salía también por el mismo lugar. Que no es una casualidad. Pero lo filmé para ver ingeniería climática ese día. Entonces, acá tienen la misma imagen comparada. Inclusive, tienen para ver horarios. Porque yo dejo todo registrado. Gracias a estas herramientas magníficas. Que, bueno, tengo que dejar parte de mi información ahí. Que es el intercambio que hago. Pero yo dejo información que a mí se me encanta en internet. Y tienen de mí lo que yo quiero que ellos tengan. Porque no me controla nadie. Punto. Miren. Acá tienen. Esto es el mismo día. No más. No está ahora. Esto fue el 12 de febrero del 2016. Hace dos años ya. Casi la misma temporada. Porque el sol se toma su tiempo. Va a salir muchos días en cada temporada. Porque la Tierra se mueve a esa velocidad. A esa velocidad. Es la que rota. La que creo que son 1.300. No tengo el número en la cabeza. Pero. Y cuando los terraplanistas preguntan. ¿Por qué la Tierra contiene los océanos? Porque. Hay una energía cuando está en movimiento que contiene las cosas. Como cuando vos de chiquito girás los baldes con tu hombro. A ver. Así es así. Creo que el experimento está en internet. Y el agua no se cae. Lo mismo puede pasar con la Tierra. No sé. La fuerza centrífuga creo que se llama. No soy perito. No. No soy un gran físico. Ni químico. Ni nada. En la secundaria esas materias no me costaban. Pero no he estudiado universitariamente. Y pude muy poco. Después no elegí ciencias. Elegí filosofía. Y letras. Es lo que más. Y música. Es lo que hice. Pero con la observación solo uno puede ver cosas. Nada más. Yo solo ahí lo dejo. Que me expliquen a mí el terraplanismo. Porque el sol en mi casa se comporta de esas maneras. Y bueno. Alguien que sabe muy bien de astronomía me podría explicar por qué se comporta mejor. Yo solo observo y lo que observo está. Y lo que observo digo. Nada más. En diferentes estaciones el sol pasa por ciertos lugares. Que en otras estaciones no pasa. Lo mismo pasa con constelaciones. Que no me dan un modelo de tierra estática. Y disco. Bueno. Si hay un disco y pasan estrellas por abajo del disco. Y el domo es como en 360. Y bueno. Habría que ver cómo funciona eso. Porque nadie sabe. Nadie lo exploró. Nadie exploró esa forma. El mundo. Y supuestamente no te dejan explorar esa forma del mundo. Porque están todos en contra de que esa forma del mundo no pueda ser explorada. Por eso nunca se va a hacer la película. Para que vayan de excursión al sol. ¿No? Por eso no me van a hacer la película. Quiero que actúe. Que actúe Irulanducci. Por favor. En busca del sol. Que haga un personaje de Indiana Jones. Yo conozco amigas conocidos en común que podrían actuar con él como compañeros en búsqueda del sol. Hay actrices. Irulanducci. Irulanducci. Y no es un hombre de cámara. Podría salir en la película en busca del sol. Aunque yo te diría que no porque se muere. Que es imposible pasar el domo. Y que todo es una mentira. Ya lo hablé en privado. Pero bueno. Acá está. Y bueno. Acá encima. También firmé el oeste. En el oeste el sol se va. Pero yo no lo. Obviamente también lo veo como. Nunca lo vi ponerse. Porque no tengo tan buena vista al oeste. Pero tendría que ver cómo se pone. El oeste es más grande. Y hay que ver cómo funciona. Yo estoy en el este. Pero cuando se pone el sol. Acá tengo en esta imagen. Cómo se pone el sol en el oeste. Lo mismo. Cómo funciona. Es. De la misma forma funciona. Vos no ves una luz de arriba alejarse. Ves una luz caer. Caer. Porque también se ve. Que la tierra está rotando. Entonces es el mismo efecto. Al atardecer. Que al amanecer. Al atardecer. Que al amanecer. No funciona en la tierra plana. Así. No debería verse la luz roja invertida. Lo mismo. No sé. Se haría de noche inversamente. Que en este modelo. Es como si pasa un auto. Como ya te mostré. Como pasan los autos en la carretera. Se hace. O sea. No. Es diferente. La velocidad sería mucho más rápido. Además. El movimiento. Mucho más rápido. Pero bueno. Yo voy a descansar un poco. Y mostrarte algunos videos. El de. Pastores. La perspectiva. Tierra plana. Bueno. Esto lo voy a pasar en la radio. Para que la gente lo conozca. Es del canal. Alerta. Pastores. Mazones infiltrados. Yo no digo que Iru sea un mazón infiltrado. Por ahí se creyó realmente que la tierra es plana. Porque él cree en la tierra plana. Y lo hace de buen corazón. Así que me estoy metiendo en el fuego por mi amigo Iru Landucci. Para que cuando le dije que lo mismo que el efecto Mandela. Que tenga cuidado. Que yo lo había escuchado en la radio emocionarse por ese efecto. Y le dije que era algo que no. Que es imposible que eso funcione como ellos digan. Porque ni siquiera tendrías que recordar que existe ese efecto. Pero tendría que ser otra realidad para vos. Y no te cuestionarías el efecto Mandela. Porque no habría ningún puto glitch que te haga cuestionar ese efecto. Y más cuando usan mentiras. Después te voy a mostrar mentiras terraplanistas. Cómo le cambian lo que dice Trump para que la gente crea que la tierra es plana. Entonces esas cosas no tienen nada que ver Iru Landucci. Es la mentalidad de la disputa que se trasladó del hemisferio norte al sur. Lamentablemente. Y bueno. Yo como contribuí en que eso nazca. Tengo que contribuir que eso sea visto como una creencia. Una creencia que en la realidad no va. No va. No funciona así. Así que bueno. Miren esto de la perspectiva del canal Alerta Pastores Mazones Infiltrados. Up me. Para resumirlo. Para que los radioescuchas sepan. Y los que no, lo busquen. Y ahora vamos a ver. Uf. ¿Qué se ocupa en el horizonte? Después te voy a mostrar. Planemos como el sol. Esperen, esperen. Que hay problemas con el audio. Me quedé hablando en YouTube con el volumen prendido. Un saludo a las nueve personas en YouTube. A todos los que no. Tengo que estar equivocado de todo esto. ¿Qué se acuerdan? Os como el sol, te da planito. Hay música. Espero que no me tiren. No poseo los derechos de la música. Esperen que no sé qué pasó. Lo quiero poner de vuelta. Acá están haciendo el mismo experimento. De cómo ese sol que se va y no se pone. Y vos ves que acá nunca se terminan de poner. Y vos encima estás más abajo del horizonte. En este. Está todo mal hecho. Estos experimentos que te muestran. Eso es lo que te quieren mostrar acá. Entonces, en el centro de la perspectiva funcione como afirma este video. El observador tiene que estar por debajo. Esto lo sacaron de canales de Brasil. Punto de fuga. La única manera en que esto podría suceder es estando enterrados en la tierra hasta la mitad de nuestros ojos. O venga el caso, enterrar una cámara por la mitad. Solo así se conseguiría este efecto. Pero lo cierto, es que esto no es lo que sucede en la realidad. Simplemente por el hecho de que nosotros estamos parados sobre la tierra, no estamos enterrados en ella. La realidad, es que si el mundo fuera verdaderamente plano, esto, violaría flagrantemente el principio real de perspectiva que se aplica en un mundo plano. Las cosas deben converger en el punto de fuga que se extiende infinitamente sobre el mismísimo horizonte. La perspectiva nunca se dobla hacia abajo. Así que cuando vemos cosas que se ocultan en la curvatura, como el sol, la luna, o los barcos, nunca puede ser producto de la perspectiva. Si las cosas desaparecen en la curvatura, es por eso, porque la tierra baja, no por perspectiva. Si el mundo es plan de visión a la base del sol sea interrumpida por el horizonte. Puedes hacer que el sol se aleje infinitamente, lo único que vas a lograr es que la línea de visión sea menos inclinada, pero jamás vas a conseguir que toque el horizonte, ni que sea interrumpida por el horizonte, alejes el sol todo lo que quieras alejarlo. Lo peor de todo es que el movimiento del sol en la teoría de la tierra clana ni siquiera lo aleja demasiado como para que pudiéramos verlo alguna vez cerca del horizonte, pues siempre está moviéndose entre los límites de la tierra clana. El experimento de los terraplanistas con la mesa está equivocado por tres cosas. Primero, cuando el sol se pone en el horizonte no lo ves cada vez más pequeño. El sol nunca cambia de tamaño durante todo el día. Pero los objetos de la mesa del terraplanista se hacen más pequeños cuando los alejan. Esto lo tocaremos más adelante. Segundo, según vuestra hipótesis de la tierra plana, el sol está por encima del suelo todo el tiempo, no lo toca nunca. Y tercero, en la vida real, el observador no ve la mesa desde un ángulo inferior al suelo, sino desde una posición elevada sobre el mismo. Este gráfico muestra el error de lo que pasa en el experimento con la mesa. El error está en poner el ojo en frente de un costado de la mesa. Pues nosotros cuando estamos mirando hacia el horizonte con el mar delante, ¡Hadamos en búsqueda del sol! El error de agua, estamos mirando por sobre el agua, que es equivalente a que nosotros ya tengamos la vista por sobre la mesa. Repitamos el experimento correctamente. Miren. Una superficie plana. Una moneda elevada sobre una altura constante, que es esa pieza transparente de plástico. La voy alejando y lo que pasa es que se hace más pequeña, pero jamás desaparece en ningún horizonte, ni aunque la mesa sea infinita. Esto lo puede comprobar cualquier persona que sepa diseño gráfico y animación. Una superficie plana infinita y un objeto moviéndose sobre el mismo, nunca desaparecerá por debajo de esa superficie plana. La cámara no está por debajo del borde de la superficie, sino sobre él. Nosotros jamás tenemos el horizonte... Y acá demuestran cómo los experimentos terraplanistas que utilizan para demostrar que el sol no se pone, o sea, que la tierra no rota, no rota la tierra. Por lo tanto, el sol es el que se mueve. Obviamente que el sol también se mueve, pero a otros ritmos. Nosotros seguimos el ritmo que se mueve el sol. Ahora veamos la realidad de la tierra esférica. El plato representa al sol. La cámara está sobre una pelota de playa. Esto es lo que vemos suceder en la realidad. El sol se oculta por detrás del horizonte, por detrás de la curvatura. Lo mismo para con la luna, los barcos, y todo lo demás. Aquí pueden ver los materiales usados para la representación. Ahora, hagamos una comparación, de cómo debería verse un atardecer o amanecer en la tierra plana, y luego lo compararemos con la realidad observable todos los días. Vamos a crecer, vamos al laboratorio a comprobar la peste. Esa es la voz de John Phillips, que le mandamos un saludo. Espero que esté bien, sea de donde sea, que esté ahora. El sol sería el amanecer. El sol se vería bastante pequeño, que los que en la representación dicen que no, dicen que no, el sol es demasiado grande. En este caso dicen que es demasiado grande, pero cuando nos referimos al sol, en el modelo geocéntrico, que no, entonces el sol de la tierra plana es pequeño. Pero en este caso, en específico, se dice que no, el sol es demasiado grande como para que se escoja. Pero vemos todo lo contrario. El debe hacerse bien grande, sobre el mediodía debe estar súper grande, y según se va alejando, va a estar creciendo, debe ser bastante pequeño. Porque la tierra plana sigue y sigue y sigue y sigue, son de ciencias kilómetros, así que el sol sí debe achicarse muchísimo. Como tal, le sucedería con lo que deberíamos ser un avión o algo que esté en el cielo. La tierra plana sigue y 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 sigue. La tierra plana sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Es que esto de lo que hablaremos ahora es un tema que muchos terraplanos ignoran olímpicamente. U otros que son estafadores, mienten sin el menor escrúpulo, como el tal Irlanduxi. Bueno, eso es una opinión de los pastores invisibles. Yo creo que Irú cree y tiene que defender su creencia. Lo cual es una completa mentira. Pero sí, bien. Yo estoy explicando ese argumento mentiroso y a continuación tenemos su reputación. Este sol no se hace más pequeño en medida que sale acá. Pero bueno, esto del canal con Dante fue un debate, lo vi, discutieron mucho. Por eso Irú yo te puedo invitar a hablar bien, amistosamente, como siempre. Y que vos refutes todo esto si podés. Que vos nos enseñes por qué el sol se comporta de esa manera. Ya que vos sos el referente, pero no sé qué decirles. De verdad, de verdad alguien se cree eso que acabas de poner. Y vos te crees esto. Ustedes no han visto el sol ponerse en su puta vida. O algo así. Muchas veces, pero por eso mismo. O sea, vos ahí no crees que el sol está ahí arriba. A ver, no, no, no. Yo las imagenes que acabas de poner. Tenemos una imagen de altitud en donde el sol, donde se ve el sol. Ahí, por ejemplo. Esto es una cámara de uno más o menos. Ahí está que nada. ¿Qué onda? No lo ves que está mal. Irulan Duxi demuestra un completo alfabetismo o unas intenciones de engañar a sabiendas. Es algo tan fácil de entender y de refutar que cualquiera debería darse cuenta. Procederé a refutar esto con unas fotografías que yo mismo he tomado de la luna. Alguien puede decirles el tamaño de la luna que es la foto. Porque ellos se implementan con sus pruebas. Puede decir el tamaño de la luna y base a esta fotografía quemada por la sobreexposición a la luz. Y está sufriendo el lente de la cámara. Pero ¿qué pasa si a nuestra cámara le reducimos la intensidad de luz que recibe el lente? Pues como fue ahora se ve perfectamente el tamaño de la luna, podemos ver su diámetro, su disco aparente en el cielo. ¿Por qué Irulan Duxi se salta olímpicamente esto y procede a utilizar videos quemados del sol para decir que sea chica? Es evidente que con una filmación quemada, cuanto más cerca está el sol del horizonte, menos cantidad de luz llega a la tierra, y el resplandor disminuye, haciéndose más chico el resplandor, hasta que finalmente vemos el disco solar sobre el horizonte. Esa es la explicación correcta a los videos de sol quemados que pone la Duxi. Ahora, porque la Duxi no compra un filtro solar, el cual reduce notablemente el brillo del sol, para poder ver y grabar el disco solar durante todo el día y así comprobar su tamaño. Aquí os pongo un ejemplo de qué es dicho filtro y para qué sirve. ¿Qué estamos viendo ahí? Es el sol, damas y caballeros. Pongan atención al puntito que se ve en la parte de abajo. Igual, bueno, no quisiera causar esto porque luego necesito que lo modifique. Pero hay un puntito en la parte de abajo, a ver si lo alcanzamos a apreciar. Y este telescopio es el MIR, el XT-70. Es en realidad un telescopio muy, muy pequeño. Voy a mover ahorita un poquito esto para... Yo les digo, usen telescopios terraplanistas para filmar el sol venir de arriba. Si acaban las discusiones, ganan. Busquen el sol y síganlo con telescopios, con filtros. Y hagan experimentos de la planicia y captarlo venir. Lo podrían hacer tranquilamente. Y ahí ya tienen todo ganado si hacen eso. Nadie les podrá decir nada. Este filtro es un filtro, una película, Thousand Oaks. Es un filtro solar especial. En realidad, pues, ¿para qué sirve? Pues, se lo pones adelante, apuntamos hacia el sol y alcanzan a ver ese puntito. Ese puntito es el sol. Es la única manera profesional, se puede decir, de poder ver el sol. Y bueno, y mucho más que pueden terminar de ver en... Si está este video al aire porque tuvieron problemas y lo denunciaron. Yo no me acordaba que hablaba de Iru realmente ese video. No lo... Realmente, pero sí sé que hablaban cuando... Pero bueno, yo no creo que Iru esté mintiendo por... Nada más que por sostener su creencia. Él cree que la Tierra es plana. Después lo demás verá cómo no encaja. Creo que ese es su pensamiento. Y lo invito a que hable y a que diga que... ¿Cómo funciona? ¿Por qué yo capto el sol a hacer lo que no pasa en la Tierra plana? ¿Por qué en la Tierra plana no hace ese movimiento... Que están describiendo las imágenes? Y para pasar a cómo, además, utilizan mal la traducción de los lenguajes... Yo me bajé un videíto y muestro esto y termino la emisión. Después, más tarde, lo resubiré. Como estoy resubiendo los videos, los videos protestas que hago contra la corrupción. Las cadenas de ayuda contra diferentes temáticas. Y esto es como un hobby. Y al que le molesta, bueno, sepan que tengo que hacerme cargo de lo que pasó en Paz Mundial. Y hasta que no sea resuelta este dilema, esta brecha, y yo pueda hacer estas cuestiones. Y ahora esperaré que puedan refutar los terraplanistas. Que no creo que puedan refutar mucho a por qué el sol no funciona como ellos dicen. Y ya les digo, sigue el desafío a cualquier terraplanista que tenga una imagen de la Tierra entera, con todos los continentes en un disco. Quien tenga imágenes del sol venir verdaderas, con un telescopio, como dice el terraplanismo, y tantas otras cosas. Pero bueno, estoy buscando el video, esperen, esperen que, a ver si ya lo tengo por acá. El último video tampoco es de mi canal, pero te voy a mostrar cómo lo de Trump. No sé qué pasó, vamos a probar otro más. ¿Ven que estoy buscando el video? Son tantos ya que es complicado. Acá Christopher dice, un globo aerostático o un Zeppelin no se podrá ver la curvatura, ¿no?, de la Tierra. Depende. El tema es con las cámaras que, para ver, si vos te tenés que ir alto, para empezar a adaptar la curvatura a 360 grados en toda la Tierra, tener un grado de rotación. Eso tenés que estar con tu cuerpo ahí. Si vos le pasás una cámara, se achica el radio, porque las distancias son tan grandes que es difícil percibir todo. Entonces, ahí tenés que vos tomarte un avión y si tienen imágenes, no sé, tenés que hacer una... Ahora que hay cámaras 360, deforman todo, pero poner una imagen captada por una cámara en un proyector gigante para que tus ojos tengan espectro de ver la curvatura y analizarla para todas las direcciones. Depende de qué tanto de la curvatura querés ver, tengo que volver a la radio también. Un segundo que vuelvo a la radio. Y bueno, Radio Escuchas, ustedes saben cómo es esto, yo hago lo que puedo. Mi voz sale en la radio y en YouTube al mismo tiempo y tengo que estar a cargo de todo. Y estaba hablando de, refutando en el canal Lucas Asi, un mundo mejor aquí y ahora, que ustedes pueden ir y buscar en internet y después ver esto completo. Después seguirán con la playlist en la radio de Despertar Mundial. Un saludo a todos los amigos. Y... Para mí la suficiente altura, no sé, por ahí un avión militar. Si vos estás ahí arriba, podés ver la curvatura, si se dan las condiciones. En una montaña, si se dan las condiciones. Pero una cosa es vos con tus ojos y otra cosa es pasarle a una cámara y que la cámara te dé la amplitud de grado para poder llegar a ver la curvatura. Si vos estás en un Zeppelin que vuela, no sé, muy, muy alto, por ahí sí. Pero estando ahí y teniendo el equipo necesario. Esperen que mi imagen se va, porque el programa este también está muy bagueado, pero bueno. Y eso es que estos programas los compré originales. Son la marca ABS, el 4U, y por muy poca plata me dieron muchos programas básicos que sirven para esta computadora y lo utilicé hace mucho tiempo, cuando compré esta computadora en el 2008. Así que imagínense, ya tiene 10 años y puedo seguir haciendo un activismo. El tiempo que me permitan lo haré, siempre agradecido a todos ustedes. Vamos a buscar el video de Donald Trump, que ya tengo que terminar la emisión y salir. A ver si lo encuentro rápido, si no lo dejaré para otra. Porque esto es más de otro tema, ya no es más del sol. De cómo, entonces, a ver si lo tengo. Era Trump que traducía mal sus palabras para decir que Trump decía que la Tierra, que no existía el espacio y las estrellas. Pero bueno, ahora no lo encuentro. Qué raro, se lo había bajado, se lo había puesto en esta carpeta, pero no lo encuentro. Bueno, lo dejaré para otra temática, me tengo que ir. Ya termina este video relajado, como siempre, improvisado. Para mostrar evidencias, pueden buscar luego los videos en los canales. La lista de reproducción del canal Lucas Asi Paz Mundial y Ingeniería Climática. Ahí pueden ver el sol. Después, comparar con este video. Pídame las imágenes que filmé, se las subo un drive y analizan. No sé. Pero hagan la prueba. Ustedes filmen, tómense los años que les tenga que llevar. Tener imágenes del sol en diferentes años. Y vean ustedes, no es tan difícil. Yo dejo ahí registrado. Esto fue magnífico poder dejar todo registrado aquí. Aquí, para que se vean el comportamiento justamente del sol. Por otros motivos, pero cómo nace en diferentes lugares. Se pone al oeste, se deja de ver. No es que se achica, no es que viene. Y lo podría ver venir más adelante con un telescopio, 3.600 kilómetros de altura, venir una luz a iluminar. Eso, ya les digo, terraplanistas, imágenes de eso se agradecen. Después, en otras emisiones, hablaré sobre la luna, su luz propia, sobre la mentira de Trump. A ver, y me tengo que ir yendo. No puedo estar más. Un saludo a los nuevos amigos que estuvieron en este canal, en YouTube, en el chat. Entonces, bueno, vamos a ir terminando esta emisión. Gracias a los radioescuchas, a todos. Un saludo y que nos vemos pronto. Chau, chau. 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 Chau.